Cada cierto tiempo aparece una nueva dieta que se pone de moda en el mundo entero. Hoy en día es la dieta cetogénica o la famosa dieta keto. ¿Pero será que esta dieta es saludable y verdaderamente funciona para lo que usted quiere? En el video de hoy vamos a analizar si la dieta cetogénica es saludable y si es que es la mejor dieta para que usted practique de manera diaria. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video donde ver tips y videos relacionados con este tema. Cada cierto tiempo, si ustedes habrán notado, surge una nueva dieta que se pone de moda. En la década de los 70 era la famosa dieta de Ornish, la dieta de todo verduras. Unas décadas más tarde, en la década de los 90, la famosa dieta de Atkins se puso de moda y causó furor en el mundo entero, la famosa dieta de la carne. Y así, con el pasar del tiempo, van surgiendo nuevas técnicas y dietas que hacen con que el mundo siga como si fuese lo mejor que existe. ¿Pero será que estas dietas verdaderamente son saludables para su persona? En el video de hoy vamos a analizar cuál es la mejor dieta que usted debe seguir y si la dieta keto es una buena opción para mantenerlo saludable. Número 1. Ciertas dietas nos pueden hacer daño. Antes de analizar si la dieta cetogénica o cualquier dieta extrema es la mejor para usted, deberíamos analizar cuál es la mejor dieta para el tipo humano y el equilibrio que usted necesita. En el comienzo del siglo pasado, un científico llamado Francis Pottinger tuvo la brillante idea de salir por el mundo explorando las dentaduras y la salud en general de las tribus que tenían dietas específicas regadas por el mundo entero. Este científico viajó por el mundo entero para visitar esas tribus que todavía tenían unas dietas específicas para su cultura en general. Una de estas tribus eran las tribus de los esquimales. Los esquimales, como ustedes bien sabrán, viven en el Ártico. Y en el Ártico no existen verduras. No existe zanahoria, ni lechuga, ni remolacha. Y lo único que hay en ese lugar es una dieta basada en grasa de ballena y un poco de carne. 80% grasa y 20% carne. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que estas personas que viven en el Ártico con una dieta tan extrema podían tener una buena salud? Ese científico llegó a esas tribus para analizar la dentadura de esas personas y se daba cuenta de que esas personas no tenían caries. Y por lo general en sus vocabularios no existían las palabras depresión, enfermedad, porque esas personas vivían saludables hasta una edad bien adulta, 60, 70 años, y fallecían como cualquier otra persona de la época. Ahora la pregunta sería, ¿será que la dieta que ellos consumían tenía algo que ver con la salud que ellos llevaban? Y para responder a esa pregunta pongámonos en esta situación. Digamos que yo como médico llego al Ártico en el año 1900 y veo que estas personas comen solamente carne y grasa, sobre todo grasa. Y yo llego y horrorizado veo que estas personas están comiendo grasa y les digo, señores, por favor, cambien su hábito de alimentación. Lo que tienen que hacer ustedes es importar las verduras, la lechuga, la zanahoria, la remolacha, etc. Y volverse vegetarianos. Con esa dieta usted podrá disfrutar de buena salud y nunca más enfermarse. ¿Ustedes verdaderamente creen que eso sería algo adecuado? Los esquimales viven en el Ártico, donde hay un frío intolerable, donde el cuerpo de ellos necesita producir calor y constantemente producir energía para poder sobrevivir. Ahora, si yo como médico iluminado llego y les digo que tiene que cambiar completamente su dieta y comenzar a comer verduras, plantas, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Si esas personas cambian su dieta completamente, pues literalmente las voy a enfermar. Los esquimales necesitan producir calor, necesitan la grasa, necesitan la carne para poder sobrevivir. Y si yo vengo y le cambio su dieta por una dieta alimenticia basada en verduras, pues literalmente los voy a matar. Ahora, esto es interesante porque el doctor Francis Pottinger se dio cuenta de que en cada parte del mundo, cada tribu tenía una dieta diferente. En África, por ejemplo, muchas de las tribus vivían de leche de cabra y muchísimos vegetales o raíces que encontraban en el medio ambiente. En tribus que vivían en el mar, literalmente esas personas vivían de pescado y no tenían vegetales donde cultivarlos. Y él se iba dando cuenta de que estas tribus tenían una dentadura muy saludable y llegaban a vivir 60, 70 años como el resto de la población mundial. No existían en su vocabulario palabras como, por ejemplo, depresión o enfermedades emocionales y nerviosas que tenemos hoy en día. Número 2. ¿Cuál es la mejor dieta para usted? Vea, así como los esquimales, usted también tiene ascendencia que se acostumbró a una dieta específica de la región donde vivía. Por ejemplo, en Francia durante cientos de años se ha consumido el queso y es muy probable que los franceses o los países que consumen queso hayan adaptado su sistema digestivo a consumir esos alimentos. En México o en Centroamérica, por ejemplo, esas poblaciones se han acostumbrado a consumir maíz de manera permanente. En Sudamérica, las culturas de los incas, por ejemplo, se han acostumbrado a vivir de productos como el maíz, el chuño o la quinoa. Y así cada región del mundo se viene acostumbrando durante cientos de años a consumir ciertos alimentos que son originarios de la zona donde esas personas viven. ¿Y por qué es eso importante? Es extremadamente importante porque la persona viene adaptando su flora intestinal, órganos, metabolismo a digerir ciertos alimentos para poder sacarles provecho. Y si yo llego de repente y le cambio por completo la dieta y les deshago y les vuelvo a armar una dieta completamente nueva, ese cuerpo que demoró cientos de años en adaptarse ahora llevará serios problemas de salud porque tendrá que luchar para poder hacer una nueva adaptación a esa dieta que le estoy adquiriendo. Número 3. ¿Será que la dieta cetogénica es buena para usted? Por si no lo sabía, no es nuevo de que cada cierto tiempo aparezca una nueva dieta que causa furor en el mundo entero. La gente muchas veces se ve llevada por el hecho de que ven a una u otra persona perder peso y quieren experimentar con esa dieta para ver si les resulta. Ahora, la realidad es que para muchas personas la dieta cetogénica sí funciona y para otras les cae fatal. Y lo mismo pasa con las otras dietas que ya han pasado de moda. Por ejemplo, la dieta Ornish, la dieta de todo vegetariano, también se ha puesto de moda y muchísima gente lo halló excelente para su salud y otras personas lo hallaron fatal. Con la dieta Atkins pasó lo mismo. Muchísimas personas que practicaban la dieta Atkins cuando se puso de moda se sentían fabulosas y otras personas se sentían fatal. Y el secreto es que cada uno tiene una dieta específica que debería procurar. Todo se trata de equilibrio. Número 4. ¿Cómo saber cuál es la mejor dieta para usted? Si usted quiere perder peso o tener una buena salud, una dieta adecuada para su persona específicamente es lo mejor que usted puede hacer para lograrlo. El problema es que es un poco complicado descubrir cuál es la mejor dieta para su persona. Y aquí entra de lo que hablé en un video anterior. Hablé mucho sobre el equilibrio. El equilibrio metabólico, corporal y nervioso de nuestro cuerpo está regido por los minerales, vitaminas y nutrientes que consumimos en el día a día. Si yo consumo, como di el ejemplo anterior, mucho magnesio y no lo necesito mi cuerpo se va a enfermar. Si consumo mucho calcio y yo ya tengo demasiado calcio en el organismo mi cuerpo se va a enfermar. Si no consumo nada de magnesio y mi cuerpo lo necesita a gritos mi cuerpo se va a enfermar. Entonces antes de hacer una dieta usted debe saber cuál es la mejor dieta y cuáles son los mejores ingredientes que usted puede utilizar para poder aprovecharlo y gozar de buena salud y perder peso. En un futuro video quiero hablar de cómo saber cuál es la mejor dieta específica para cada uno de nosotros. Para algunas personas podrá ser una dieta vegetariana. Para otras personas podrá ser una dieta carnívora. Para otras personas podría ser una dieta equilibrada entre ambas partes. Es muy importante saber exactamente qué debe consumir para tener una buena salud y perder peso de manera natural. Y no se olviden de ir al canal donde hay que este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita de suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online visite drlandivar.com Y aquí mismo les sugiero estos dos videos relacionados con el tema encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias por asistir y nos vemos. Gracias por asistir y nos vemos.